Primero de octubre, iniciando este, el décimo mes, el décimo mes del año 2020. Este mes, el mes de, pues, también de muchas actividades, de muchas, de muchas actividades en todos los sentidos. El mes de, el día, el día de, pues, esta intervención y asesinato de estudiantes en Tlatelolco. El mes, este mes del día, del, pues, del día conocido como Día de la Raza. Usted, usted lo conoce, Día de las Culturas. Y el mes, querido auditorio, de la primera constitución de nuestro país. Se promulga la primera constitución de nuestro país por don José María Morelos y Pavón, un 22 de octubre de 1814. Esto en Apatzingán, Michoacán. Es un mes con mucha, con mucha actividad, desde marchas, celebración, por este hecho histórico, precisamente, de la promulgación de la primera constitución de nuestro país. Entre otras, más actividades, entre otras fechas, de verdad, importantes en la historia de nuestro país. Octubre. Octubre, ya, pues, prácticamente este mes que toca el fin del año. El inicio del último trimestre, del último trimestre de este, pues, el año 2020. Un año que de verdad se ha presentado difícil, preocupante y complicado. A pesar de que ya no gobierna el PRI, que no gobierna el PAN y que gobierna un partido de izquierda. Y, en este caso, pues, una persona como es Andrés Manuel López Obrador, que él ha prometido y se ha comprometido, y en sus discursos ha sido el mejorar las condiciones de los mexicanos. El acabar, principalmente, con la corrupción y hacer crecer y reactivar y hacer crecer la economía de nuestro país. El ir, ¿sí?, para abatir o para abatir el desempleo. El estimular en todos los sentidos la inversión, las fuentes de empleo. Y, por supuesto, el acabar con la inseguridad. Pero, hasta el momento, la situación es crítica, difícil y preocupante. Porque, además de todo ello, de que, desde mi muy personal punto de vista, hacen falta estrategias bien, pues, planeadas, querido auditorio. Este, esta crisis sanitaria también ha venido a afectar. Ha venido también a ser un detonante, de verdad, serio, para complicar aún más la situación. Pero, bueno, hablando de un caso particular, hablando de este caso que le dio vuelta al mundo, de este caso que, donde, pues, desaparece Jessica González Villaseñor, una joven moreliana. Una joven michoacana. Desaparece un lunes, lunes 21 de septiembre. Y es localizada el 25, viernes 25. Y triste y lamentablemente localizada ya sin vida. Con huellas, pues, con golpes, con huellas que pudieran ser, haber sido, por supuesto, de violencia. Que la fiscalía da a conocer la detención, la, perdón, la, la localización de este, el cuerpo de Jessica. Pero no da a conocer, desde mi muy personal punto de vista, para satisfacción de todos, de todos los mexicanos de la sociedad en general, y, pues, ¿cómo, por qué y cuál fue el móvil en un determinado momento para haberle arrebatado la vida a esta joven profesora, a esta joven maestra? Hasta el momento, familiares, dicen, no tenía amenazas. No había nada que preocupar a la familia, ni a la propia Jessica. Jessica. Jessica era una joven normal, una joven, de verdad, preocupada en tratar de cumplir con sus sueños. Luego de que, pues, ya estaba ejerciendo su carrera. Luego de que ya había cumplido con uno de ellos, que era precisamente el ser maestra. El ser docente, el ser educadora. Una joven que en los videos que ella misma publica, no se le ve que tenga problema alguno. Y se le ve que es una joven sana, en todos los sentidos. Una joven que, de verdad, radia felicidad. Una joven que emite, desde luego, cariño. Y que no se ve, de verdad, que tenga ningún problema. Esta joven, luego de que fue localizada, sin vida, conmueve a la sociedad. Y esta se vuelca para tratar de exigir justicia. Para exigirle al gobierno, exigirle a las autoridades, exigirle a las instituciones de procuración de justicia, se investigue y se investigue y se castigue. Fueron miles y miles, miles y miles de hombres y mujeres que marcharon, que salieron a las calles, que gritaron, que exigieron justicia. Principalmente, y quienes iniciaron, de hecho, con este tema, con estos movimientos, con estas manifestaciones, fueron las mujeres. Y gracias a ellas, de verdad, gracias a las mujeres, se ejerció presión en las autoridades. Se ejerció presión para que se investigara y buscara y dieran con Diego, este joven, el principal presunto responsable del homicidio de Jessica. La Fiscalía General de Justicia del Estado da a conocer, a través de una rueda de prensa, a través de un informe que, así le llamaron, de que ya se había otorgado una orden de aprehensión en contra de Diego. Y desde ese momento, el propio Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, dio a conocer que se emitió, o se emitiría la solicitud para que se emitiera la ficha roja. Esta ficha de búsqueda por Interpol, por la Interpol, a nivel internacional, en 194 países. Y se da a conocer que ya estaba, es hecha esta solicitud. Que ya se buscaba, incluso, en 194 países del mundo. Así lo publicaron y lo publicamos el resto de medios de comunicación. Pero, la Interpol, hasta el día de ayer todavía, dio a conocer, o daba a conocer, o cuando menos, en el portal, en el portal web de Interpol, no existía, y no existió esta ficha roja de búsqueda de Diego. Sí circularon tarjetas, sí circularon los datos, la foto de Diego, para buscar, precisamente, a este joven. Que, incluso, desde mi muy personal punto de vista, se violó el debido proceso. Pero, vamos a ver, ¿qué sigue? El tema es de que la propia Fiscalía General de Justicia del Estado, a solicitud por ella misma, con el gobierno de Michoacán, ofrecieron un millón de pesos para quien diera información, y la, por supuesto, con la detención de Diego. Esto, de recompensa. Lo cual, no fue necesario, de acuerdo, de acuerdo, al propio Fiscal General de Justicia del Estado. Porque Diego fue detenido, en Jalisco. Diego fue detenido, por las propias autoridades, luego, de un, de trabajos, de colaboración, entre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, y, la Fiscalía General, de Justicia del Estado de Jalisco. Diego es detenido, y, por supuesto, entregado a las autoridades, o a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. La información de que había sido, había sido ya detenido, el día de ayer, circulaba, o ya se nos había filtrado, desde temprana hora, desde, después de las nueve de la mañana, diez de la mañana, nosotros ya tenemos conocimiento, de que, se había detenido Diego. Había un gran hermetismo, hubo un gran hermetismo, sobre este, sobre este tema. La Fiscalía no da a conocer, la detención, la detención, y se hablaba de que no había detenido, que Diego seguía prófugo. Pero, esto fue, pues, corriendo más la voz, y, por supuesto, confirmándose cada vez más, este tema. Al grado de que, en lo particular, a mí me hablaron medios, medios, tanto nacionales, como internacionales, para, checar, y tratar de confirmar, esta información. Le quiero decir, con esto, que desde temprana hora, medios internacionales, y nacionales, también conocían ya, de este rumor, de esta información, de que Diego había sido detenido, pero, tampoco, sabíamos el lugar. Hubo confusión, en un inicio. Se decía, que había sido, detenido, en la capital, del estado de Michoacán, en una propiedad, que por allí, el padre de Diego, tenía, aparte de la, de donde vivían. Lo cual, resultó ser negativo. Sí, hubo cateos, sí se realizaron cateos, en diferentes domicilios, pero, no, se detuvo, en Morelia, a este joven. Se presumió, con anterioridad, por personas, y, redes sociales en sí, o a través de redes sociales, de que Diego, estaba fuera del país. Hay quienes aseguraban que, y así lo confirmaban, que estaba, en Canadá, que este joven, ya estaba, en otro país. El tema es, de que, algunos medios de comunicación, y la propia Fiscalía General de Justicia, del estado de Michoacán, da a conocer, que Diego, fue detenido, a las, cuatro, y media, de la tarde, a las, 16, 30 horas, del día de ayer. La verdad, solo ellos, solo ellos, la tienen. Lo cierto es, de que, nosotros, teníamos información, de que había sido detenido, desde las, antes de las 10 de la mañana. Pero esto, todavía, da, mucho de qué hablar, porque, en este evento, del, 255 aniversario, del natalicio, de don José María Morelos, y Favón, donde, año con año, se hace un evento, de gran importancia, donde participa, o invitan, al gobierno federal, y donde estuvo presente, eh, por allí, esta, la secretaria de Gobernación, ella, platicando con el presidente municipal, de Morelia, y en presencia, de comunicadores, tocan, el tema, hablan, de que, ya, había sido detenido, Diego, esto todavía, potencializa, todavía, eh, confirma más, y, siguen los rumores, con mayor intensidad, de la detención, de Diego, pero nadie, nadie, sabía, todavía, en dónde, había sido detenido, pero si en la charla, entre, estos funcionarios, se, se da, a conocer, de que, ya había sido detenido, y que la Fiscalía General, de Justicia, del Estado, de Michoacán, lo daría a conocer, en las próximas horas, el tema, el tema, sigue, allí, pues, dando, de qué hablar, el, el asunto es, que Diego, está, que ya, está detenido, y que, la sociedad, no está satisfecha, que, sí, los mexicanos, los michoacanos, a través, de las redes sociales, han dicho, no estar conformes, con esta detención, incluso, muchos, dudan, de que sea, el propio Diego, y, por todo, lo que se ha, venido generando, por todo, lo que se ha, venido, registrando, en torno, al caso, del asesinato, precisamente, de esta joven, joven maestra, Jessica, González, Villaseñor, es triste, y lamentable, de verdad, querido Vitorio, pero, esto, es una realidad, ojalá, y si se trate, de Diego, ojalá, de acuerdo, a la información, y que, le creemos, a la Fiscalía General, de Justicia, del Estado, de Michoacán, que, que se aplique, todo, el peso, de la ley, por supuesto, desde mi, muy personal, punto de vista, las, manifestaciones, las, estas manifestaciones, de repudio, por, los asesinatos, feminicidios, y asesinatos, en general, de la sociedad, de hombres y mujeres, hombres, mujeres y niños, querido auditorio, ojalá, sigan, que ojalá, se siga exigiendo, a los gobiernos, tanto estatales, municipales, y federales, y federal, querido auditorio, para que, acabe la violencia, para, para, para que, para que acaben, los asesinatos, para que, acaben los crímenes, de verdad, querido auditorio, para que, regrese la tranquilidad, a los diferentes, rincones del país, para que, de verdad, se garantice, este, derecho constitucional, a la vida, este, derecho constitucional, a la seguridad, querido auditorio, ojalá, y de verdad, los gobiernos, federal, estatal, estatales, y municipales, de manera coordinada, busquen estrategias, para, abatir, repito, la violencia, en todos los sentidos, llámesele de género, en, en todos los sentidos, de verdad, querido auditorio, porque esto es preocupante, día a día, vemos como, los criminales, dan muestras, de músculo, en los diferentes, rincones del país, como los criminales, son, los que luego, llevan las riendas, en los municipios, o en los estados, hablando en el caso, del estado de Michoacán, el año 2020, que acaba de concluir, apenas el noveno mes, es, el año, récord, en asesinatos, de mujeres, Michoacán, ocupa, los primeros lugares, a nivel nacional, en asesinatos, de mujeres, en corrupción, recuerdo, recuerdo, al propio, gobernador, del estado, de Michoacán, en momentos, cuando, toma posesión, como, titular, del ejecutivo, de la entidad, hablaba, de los asesinatos, que se habían registrado, en los últimos, nueve años, y dijo, preocuparle, los homicidios, o feminicidios, asesinatos, en contra de mujeres, hablaba, de la cifra, que hasta ese, hasta ese momento, se registraba, y dijo, comprometerse, hizo un compromiso, con las mujeres, y con la sociedad, en general, dijo, acabar, con la violencia, en contra de la mujer, con la violencia, de género, dijo, que era uno, de sus principales objetivos, ¿y sabe qué? Van cinco años, el día de ayer, precisamente, el gobernador, del estado de Michoacán, dio, rindió, su quinto informe, de gobierno, y esta cifra, de la que, el propio, Silván Maureoles Conejo, hablaba, de los nueve años, que se había registrado, los nueve, últimos nueve años, a la toma de posesión, de su administración, ha sido rebasada, hasta el momento, en estos cinco años, por más, de ochocientos, asesinatos, de mujeres, le queda un año, así como usted, lo escucha, es, preocupante, de verdad, lo que se registra, en el estado, de Michoacán, y sabe qué, a Silván Maureoles Conejo, se le ha olvidado, el compromiso, que hizo con las mujeres, se le ha olvidado, los compromisos, que hizo con la sociedad, en general, no se acuerda, ni habla, del tema, no habla, en lo absoluto, de los asesinatos, de la inseguridad, de, la intranquilidad, que se, se vive, en Michoacán, Silván Maureoles Conejo, no ve, no escucha, ni habla, los habitantes, de los diferentes rincones, del estado, de Michoacán, donde se registra, más, la violencia, donde los grupos, criminales, controlan, en todos los sentidos, luego, pegan el grito, exigen, justicia, y seguridad, pero nadie, los escucha, incluyendo, al propio gobierno federal, así, como usted lo escucha, es triste, y lamentable, ojalá, ojalá, de verdad, se haga justicia, se aplique, todo el peso, de la ley, en contra, de este, presunto, delincuente, que ya, dio a conocer, la propia Fiscalía General, de Justicia, del Estado, de Michoacán, fue detenido, y puesto, tras las rejas, ojalá, se le imponga, un castigo, ejemplar, para que, poco a poco, vaya, bajando, y acabando, la violencia, en contra, de todo, ser humano, de verdad, pero que también, ojalá, acabe la corrupción, porque mientras haya corrupción, la ley, no se cumple, de acuerdo, al precio, de acuerdo, al estatus social, es como luego, se aplica, la ley, lamentablemente, pero en fin,